Y, mire, Carlitos, los hombres también lloran. Sí, don Eduardo. Usted dice, mire qué hombrote. Ya lloro yo. Mire, llorando. Esto es parte de las técnicas de expresión corporal. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué está llorando? Porque dice que le quiere pedir perdón a la esposa. ¿Qué le hizo? Y no hay otro... Tengo que preguntarle que hay muchos hombres que primero va a caer a la mujer y luego viene a pedirle perdón. ¿Por qué tendría que ser que le hizo? Por eso, don Eduardo. Porque si viene a pedirle perdón fue porque algo le hizo. No necesariamente. A veces hay mujeres... Ajá. A veces hay mujeres... Ajá. ...y atacan. Y al hombre le toca pedir perdón. Hay que ver, escuchemos el caso. Pero no la remeta. Esa es discriminación, mire. Yo le pregunto, ¿qué le hizo a la mujer? De un solo se va. Por eso que le hizo, porque quiere pedirle perdón. Escuchémoslo a él, pues yo tengo que defenderlo, hermano, porque no nos revientan. Y aquí hay un montón de mujeres. Dígame, Carlos Arturo Alvarado, ¿qué pasa? No le pide disculpas a ella porque la verdad que nunca me he portado mal con ella, pues... ¿Nunca se ha portado mal con ella? Nunca, y nunca le he golpeado, la verdad. ¿Sí? Y si me he portado, como le digo, tal vez ella pueda decir que me he portado mal, pero nunca me he portado mal. Tal vez estoy pasando por situaciones de mi vida que... No tiene trabajo. No tengo trabajo. Se siente solo. Claro. ¿Y cómo se llama su esposa? Karen Isabel Moncada. ¿Karen? ¿Pero es su esposa? ¿Vive juntos? No, pareja, pareja. ¿A sus novios, entonces? No, hombre, la... Vivo juntos, pareja, pues... Es la mujer del hombre, no sé por qué le buscan. Ay, no es la mujer del hombre. Es que yo pregunto. Es la mujer de él. Yo pregunto. ¿Qué hay gente que se casa y... ¿Y vivían juntos, pues? Sí, vivíamos juntos. Son esposos. Ajá, pero ¿y siguen viviendo en la misma casa? Ahorita no, eh... ¿Usted se fue o ella se fue? Ella me está... ¿Ella lo dejó? Sí, entonces... ¿Y por qué lo dejó? ¿Y tienen hijos? No. ¿Y cuál es el de ingusto? Ajá, eso. No sé, la verdad. ¿Porque usted está pelado ya? ¿Porque está acabado? No sé, la verdad. Como le digo, eh... El hombre no tiene trabajo. Está buenote, véngase conmigo. Alguien no va a querer tener en la casa a él. Pero uno se enamora. Él está enamorado. ¿Tiene hijos con su esposa? No, no tengo, pero yo la amo a ella igual. ¿Cómo se llama ella? Karen Lisset Moncada. Karen Lisset Moncada. Mire, le voy a prestar la cámara. Esta, esta le voy a prestar. Dígale a Karen Lisset... Pero quítale la gorrita para que se vea... Dígale a Karen Lisset Moncada. ¿Qué quiere decirle usted? Ella lo va a estar viendo. Mira, chasada, chaya. Bueno, dígale lo que quiere decirle ahí. No le digo que la amo, que la extraño, que me hace falta. Que me duele todo lo que estoy pasando, pues... La verdad es que me duele bastante. Quiero que me dé una oportunidad para estar de nuevo con ella. Que la amo con toda mi alma, pues... Mire, Eduardo... Hace dos días yo... Tenía la decisión de quitarme la vida, pues... ¿Hace dos días? No, hermano, ¿cómo va a ser eso? Así es, no le conocen el corazón. Mejor sigo con el mío, corazón de niño. Mejor sigo con el mío, corazón de niño. Aunque me vivan. Así es. Así es. Mire, el hombre. Y ahí dije... ¿Sí? Pero mire qué mujer, es qué cariñosa. Mire, la que es mujer, es mujer. Venga, no tenga pena. Mire, ellas sí se levantaron. Yo le voy a dar de mi taza de café. Seca en las lágrimas, compañero. Aquí hay cafecito de mi taza. Tengo un poquito. Beba. Tranquilo. Sí, hombre. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Vive? Ahí mismo vive en la colonia. En la colonia. ¿Y su mamá qué le dice? ¿Lo apoya a usted? ¿O le dice de jaza, mujer? Sí, ha peleado con mi hombre. Pero siempre me ha apoyado. Igual, ahorita también está pasando una situación muy difícil también. Y quizás por eso no me ha apoyado ahorita. Defender. Ah, sí. No, es que una cosa es ser lengón. Es que pelear sus derechos es muy diferente, don Eduardo. Pelear sus derechos es muy diferente. O lengón es aquella persona que le tiene celos y envidia a las otras personas. El lengón es que yo venga y le diga, ay, no, pero es que Cecia vino tarde hoy. No, pero es que Cecia no viene a la hora. Eso es lengón que yo la quiera poner mal y demeritarla. Sí, sí. Usted está chingada. Algo pasa. No, 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 no. Algo le pasa. No, es que usted... Alguien la está lengüeteando. No, no, no. Para nada, don Eduardo. Eso es como que yo le diga y estoy hablando de ejemplos específicos para que la gente entienda. O sea, que uno no puede quedar bien con la lengua. Carolina, si no le nace, no lo haga. Venga, le un abrazo a este muchacho. No, yo se lo doy. Usted sabe que yo no tengo... Venga, le digo yo, si le nace, si no, no se levante. Es que si me... Mire, Don Guevara, le voy a hacer una cosa. No, es que si a mí yo me hubiera nacido, de rato lo hubiese hecho. Ah, bueno, entonces, mire, se fija. No, es que no se va a ser hipócrita, pero no porque usted me diga, se lo voy a dar. No, 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 pero... Se lo voy a dar, ¿sabe por qué? No, no, es que yo me equivoco con la gente. Yo sigo teniendo mi corazón. ¿Sabe por qué? Yo se lo voy a dar, no porque usted me diga. Mire, yo no quiero estar en el plan de él. Yo creo, hay que platicar con él, este... Tranquilo. ¿Sí? Sí, pobrecito. Sí, hombre. No, yo creo que este es el mensaje más serio para él. Sí le voy a dar el abrazo.